En la parte alta de la avenida a la playa, de la oriental para arriba, se imponen estas obras de arte. Piezas de un valor incalculable, pero que son desapercibidas para los transeúntes. Dieciséis esculturas están allí y la gente ni siquiera las ve. La verdad, paso muy desapercibido en su función de mi trabajo, entonces no le coloco cuidado. No, son como homenajes me imagino, pues como homenajes a ciertas celebridades. Pues realmente no, me imagino que es un adorno para la avenida Goya, la playa. Estas esculturas están ubicadas allí intencionalmente y tienen un motivo histórico, conmemorativo y son de gran importancia patrimonial. Estamos en un lugar que es testigo de nuestra historia y que la representa en personajes que son de interés por su gran legado. Tenemos una serie de bustos dispuestos en la avenida La Playa, que se complementa con la presencia de hombres y mujeres ilustres de nuestra ciudad y región. Debemos tener en cuenta que este lugar es clave porque estamos sobre lo que fue la quebrada Santa Elena, que fue la que apalancó el desarrollo, dando el suministro de agua para nuestra urbe. Algunas están en conjunto, porque su aporte ha sido tanto que ubicar las juntas cobra mucho sentido, como por ejemplo las esculturas de María Cano, Rosita Turizo y Luis Castro, mujeres que contribuyeron al desarrollo de Medellín y Antioquia, entre otras. Personajes de la talla de don Pedro Justo Berrío, el incorruptible, uno de los grandes personajes y políticos de nuestro departamento, que dio el nombre a lo que hoy conocemos como Parque de Berrío. También nos encontramos con don Manuel Uribe Ángel, uno de los hijos más ilustres que ha tenido Antioquia, que nos dejó, entre otros, el legado de la medicina en Antioquia, el Museo de Antioquia, la Academia Antioqueña de Historia y muchos desarrollos en el campo científico. También recordar la memoria de esas grandes mujeres que han dado luz a lo que es nuestro departamento y nuestra ciudad. Una galería urbana con muchas historias que tejieron estos grandes personajes de nuestra ciudad y se alzan en nuestras calles tradicionales como un homenaje y un recuerdo para todos del valor social de Medellín.